Música Cumplo 90 años con mucha alegría. ¿Por qué tengo alegría? Yo diría que por tres razones. Primero, porque estoy vivo, puedo trabajar, vuelvo a ver la vida con sonrisa. Segundo, porque tengo muchísimos amigos. Tercero, porque tengo una familia. Decir que estoy satisfecho totalmente sería una soberbia, ¿no? Pero sí estoy contento. Y si tuviera otra vida, yo sería estudioso de maya yucateco, de zapoteco. ¿Por qué? Porque me fascina. ¿Ustedes creen que 90 años son muchos? A mí se me han ido como un soplo, como un soplo. De verdad. Y los he pasado trabajando. Cuando ustedes trabajan, ¿verdad que se va rápido el tiempo? La historia no es un lujo. La historia es una necesidad. El que no estudia la historia, no sabe quién es. O se expone a que otros se la escriban. Desde un principio yo sentí la opresión, la imaginación, el desprecio, el racismo. En México hay racismo contra los indígenas. Y los indígenas son los verdaderos pueblos originarios de esta tierra. Son los dueños de México. Ahora yo no tengo ningún miedo. ¿Por qué? Porque digo, yo he procurado trabajar hasta donde he podido. Creo que no he sido muy cabrón. Entonces, si Dios quiere, me manda a la nada. Y si Dios quiere, pues me llevarán no sé a dónde, ¿verdad?